Fue muy lindo entre los dos El amor que nos tuvimos Yo te di mi corazón Tú me entregaste el tuyo Un día no pude entender Lo que me estabas diciendo Que me ibas a dejar Y me heriste hasta adentro Fue muy poco para ti Yo después cuéntame Te di que tenías Y que te supo querer Música Un día no pude entender Lo que me estabas diciendo Que me ibas a dejar Y me heriste hasta adentro Fue muy poco para ti Yo después cuéntame Te di que tenías Y que te supo querer Música Y que te supo querer Música Música Música